Y vamos a hablar de historia, de historia argentina. Exactamente, y tenemos que presentar a uno de nuestros compañeros que hace rato que no nos visitaba. Es verdad, sí, sí. Guido Policena, que si bien está en el turno tarde-noche, a veces venía, ahora ya no viene más. Hoy tuvo que madrugar. ¿Cómo estás, Guido? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien aquí amanecido? La carita es bastante hinchada todavía, ¿no? No, estamos bien, estamos bien. Complicado. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Usted cómo anda tanto tiempo? Pero perfecto, perfecto. Y sobre todo porque estoy aquí para presentar lo que será un nuevo clip, un nuevo segmento que será emitido por nuestra pantalla de Norte Grande Federal y que tiene que ver con un historiador, un historiador que tiene un gran recorrido, no solo como tal, como historiador por su pedagogía y su elocuencia a la hora de explicar la historia de nuestro país, sino también por su recorrido por medios de comunicación. Y justamente para presentar este nuevo segmento que vamos a empezar a emitir por la pantalla de Norte Grande Federal, vamos a hablar con él. Estoy hablando del historiador Felipe Piña, quien va a charlar con nosotros unos minutos y sobre todo vamos a hacer énfasis en este nuevo capítulo de este ciclo que se llama Historia Argentina y que este primer capítulo que vamos a tener nosotros en nuestra pantalla tiene que ver con el fusilamiento de Manuel Dorrego, un hombre que bregó por el federalismo, pero los detalles se los dejamos a quien verdaderamente sabe de la historia de nuestro país y a quien saludo en este momento. ¿Cómo le va, Felipe Piña? Lo saludamos desde Resistencia y emitiendo para todo el país. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con este ciclo de Historia Argentina, algo con lo que usted, aparte de escribir muchos libros, también ha estado presente en la pantalla de la televisión argentina hablando y mucho sobre estos temas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guido? Guillermo, Natalí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, la verdad que muy contento que se pueda ver por Norte Grande Federal el material que estamos haciendo, ya son 10 programas que van a ir viendo, hoy estrenamos con el fusilamiento de Dorrego, hay material sobre la Revolución de Mayo, sobre Güemes, sobre la historia de las mujeres, del voto femenino, bueno, muchos temas que van a poder ir viendo a través de la pantalla, también pueden visitar el canal de YouTube que tenemos, mi canal de YouTube, donde está todo ese material también. Y bueno, lo del fusilamiento de Dorrego que vamos a hablar hoy, creo que es un hecho muy importante, yo te diría bisagra de la historia argentina, donde, como bien decís, una persona que encarnaba muy bien las ideas federales, la idea de la unidad nacional y que, bueno, terminó su vida dramáticamente con un primer golpe de Estado, podemos decir, de la historia argentina, dado por Lavalle, terminando con un gobierno que vino a poner orden, porque la frustrada presidencia de Rivadavia, aquella primera presidencia que intentó unir al país fue un verdadero fracaso, dejó una deuda externa, un desastre absoluto, una economía en quiebra, la guerra con el Brasil. Todo esto intentó solucionar los Dorrego y, bueno, fue interrumpido ese gobierno al año de estar gobernando con un golpe de Estado encabezado por Lavalle, que va a terminar con el fusilamiento de Dorrego, sin ningún tipo de juicio previo, un verdadero asesinato, podemos decir, y abriendo las puertas, por supuesto, a una interminable guerra civil, efectivamente eso fue lo que ocurrió. Todo esto lo contamos en detalle en el programa que van a poder ver a partir de las 20 de hoy. Felipe, justamente tiene mucho de simbolismo esta historia entre Lavalle y Dorrego, sobre todo de Manuel Dorrego, porque muchas veces se dice que la historia es cíclica, y Manuel Dorrego fue un soñador que irónicamente vio trunco todos sus sueños, pero que al mismo tiempo tomó varias medidas que a lo largo de la historia contemporánea argentina se han tomado, como por ejemplo, dejar de pagar esa deuda que vos mencionabas, que había él recibido como gobernador de Buenos Aires, bregar por los sectores populares, fue un líder populista. Totalmente. Sí, sí, un líder popular surgido del Partido Federal, un tipo aclamado por el pueblo de Buenos Aires, y con la idea de ir armando algo más grande, con las provincias, un federal consecuente, un hombre que había sido un héroe de las guerras de independencia, fíjate que fue soldado de Belgrano, oficial de Belgrano, un hombre clave en la victoria de Tucumán, de la gran batalla de Tucumán, un hombre que acompañó también a San Martín, así que un hombre muy importante de nuestra historia, un hombre muy instruido, un abogado, muy empapado en las ideas del federalismo norteamericano, esos clásicos de Jefferson, todas esas ideas que venían de la idea federal que él va a intentar plasmar, lamentablemente, una vida corta, truncada con este asesinato, porque no hubo ningún juicio ni nada que se le parezca y fue violentamente asesinado Dorrego. Felipe, sobre el ciclo completo, bien recién marcabas, van 10 capítulos, ¿cómo se trabaja en televisión en esta actualidad audiovisual, donde también muchas veces quien mira o quien oye es el aquí, el ahora, quiere hacerlo todo rápido? ¿Cómo trabajás vos para sintetizar tanta información en pequeños bloques? Bueno, es lo más difícil que hay, la verdad que la ciencia en historia es muy difícil y sin bajar el nivel, sino tratar de, al contrario, subir el nivel y que la gente en poco tiempo pueda tener una idea, que le abra el interés para que siga leyendo, se siga informando. Son en general programas cortos, programas que duran entre 15 y 20 minutos, que dan la idea de un pantallazo, una introducción al tema, siempre con la idea de que la gente después siga interesándose por la historia. Así que bueno, armamos un equipo muy lindo y estamos trabajando con esta producción semanal, que además también incluye parte de mi archivo, entrevistas que he hecho a lo largo de mi carrera, todo eso lo van a poder ver en mi canal de YouTube y además también en las pantallas de Norte Grande Federal. Bueno, quienes tenemos 30 años, un poquito más, te recordamos de aquel ciclo de algo habrán hecho y que también creo que está vigente en tu canal de YouTube. ¿Se puede adelantar qué viene después del fusilamiento de Dorrego? Sí, vamos con Lisandro de la Torre, este hombre tan importante en la década infame y el intento de asesinato en el Senado, que habla de una época, los años 30 y un modelo bastante particular de lo que fueron aquellos años de fraude, corrupción y negociados que marcó la Argentina de los 30 y un tipo que se animó, un verdadero héroe civil que fue en mucha soledad, Lisandro de la Torre, que representaba a un pequeño partido de Santa Fe, el Partido Demócrata Progresista, y que intentó enfrentar intereses tan poderosos como nada más y nada menos que el Imperio Británico en aquel momento. Es interesante ese salto temporal en la historia entre un capítulo y el otro porque estamos hablando de 1827 y 28, el fusilamiento de Dorrego, y después saltás a la década infame, a donde empieza también un recorrido de dictaduras militares hasta 1982, de intermitencia democrática, y Dorrego quizás fue el primer golpe militar o de Estado que vivió la Argentina, otra vez la historia cíclica. Sí, un golpe cívico-militar, fíjate vos, porque Dorrego reúne todas esas características, muchos civiles implicados, muchos consejeros civil de Lavalle, y por supuesto el brazo ejecutor, como decía Echeverría, Lavalle la espada sin cabeza. Un tipo que se termina siendo una especie de ejecutor de ideas que él no terminaba de tener claras, evidentemente, porque el gobierno de Lavalle fue un fracaso absoluto. La última, y te despido. Hay algo muy interesante para aquellos que van y visitan el cementerio de La Recoleta, que tiene a Lavalle, y muy cerca de él también se encuentra Dorrego, que fue trasladado allí por Orden de Rosas, que también descansa en La Recoleta, también es algo muy interesante esa historia. Totalmente, fíjate, bueno, es un cementerio donde vas a encontrar esos antagonismos, tenés la tumba de Aramburo y la tumba de Evita, ¿no? La tumba de Lonardi, Evita, bueno, sí, es eso, un recorrido, siempre aconsejo a la gente que viene a visitar Buenos Aires que no se pierda en La Recoleta, porque es como una clase de historia fantástica, donde tenés a Facundo Quiroga, lo tenés a Cerro y Buenemigo, Domingo Faustino Sarmiento, bueno, todo eso está en La Recoleta, es realmente muy interesante. Y es uno de los cementerios, el tercer cementerio histórico más importante del mundo, además, ¿no? Así es. Felipe, ha sido un placer charlar estos minutos con vos, y bueno, aquí en la pantalla de Norte Grande Federal te estaremos viendo también todas las semanas y aprendiendo de historia con este ciclo. Un gustazo. Un gusto muy grande, muchas gracias.